Para hacer este rol necesitamos poner las dos manos, apoyar nuestras dos manos, poner el codo, pueden poner el codo de una y entrar a esta parte de la espalda. ¿Por qué hacemos esto? Porque si hacemos un rol de frente, nos vamos a golpear la parte que sale. Porque a doblar nuestra espalda van a salir los huesitos y los vamos a golpear. Entonces en este rol, nos metemos con las dos manos y el hombro, con la cabeza debajo de esta hombra. Entonces esto hace que rodemos sobre esta parte de aquí, nos lastimemos. Necesitamos cruzar obstáculos, que a veces van a estar altos y a veces van a estar largos. Para hacer un rol de distancia o a veces de altura, de lo alto, vamos a necesitar hacer lo mismo que en un gato. Levantar el pie nos va a ayudar un poco.